Cuando era un muchacho y estaba allí escondido mirándola en el jardín mientras paseaba entre los rosales, vi sus espeltos tobillos blancos y ahora puedo decirlo, tuve los mismos pensamientos sucios que cualquier joven. Sus amigos celebran juntos la noche de San Juan, es un gran acontecimiento. Es elegante, la señorita Julia. ¡Qué cintura! ¡Qué cuello! ¡Cállate! No temas, Kathleen. No me fugaré con tu novio. Hablando con franqueza, pero sin ánimo de ofender. Estoy a sus órdenes. Deme algo de beber. No puedo hacerlo. ¿Y si se lo ordenara? Está jugando con fuego. Béseme ahora el zapato. Excelente. Por favor, quédate aquí, Kathleen, solo un rato más. Hay cosas que no puedo controlar ahora. No puedo controlarla. ¿Qué has estado haciendo? ¿Pensarán que me he enamorado de un criado? Tiene mucha imaginación. Tal vez no haya tanta diferencia como se cree entre un ser humano y otro ser humano. Una criada es una criada. ¡Y una puta es una puta! ¡No me hable con esa crudeza! Ahora ya sabe lo que se siente. Le odio. Huya conmigo, entonces. Esperemos que el varón no descubra nunca lo que ha pasado aquí, en el dormitorio de su criado, esta noche de San Juan. No se imagina lo diferente que quería que fuera mi vida.